Esperá la perla que ya va a visitarte a tu tierra, Funtanas, y a proponerte más del mono. Ya estamos con nuestra querida pediatra Mercedes de Casas. Hola, Mecha. Hola. ¿Cómo estás, Mercedes? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, lindo tenerte por acá con nosotros de nuevo. Bueno, gracias. Tema muy interesante e importante el que nos trae Mercedes hoy porque tiene que ver con los accidentes domésticos. ¿Qué podemos decir? ¿Son accidentes? Qué bien. No son accidentes si son de causa evitable. ¿Sí? Por eso son a veces mal llamados los accidentes domésticos. Pero ¿por qué hacemos hincapié ahora en esto? Porque durante estos días de Semana Santa vamos a estar con los chicos mucho más tiempo en casa. Claro. Y yo me planteaba mientras venía para acá, ¿por qué hay ciertos lugares a los que se les exige ciertos requisitos para ser habilitados? Como por ejemplo, un consultorio médico, o un restaurante, o una escuela, o un club. Porque tienen que cumplir con ciertos requisitos para tratar de minimizar al máximo los potenciales riesgos que hay en ese lugar para las personas que vayan a habitarlo. ¿Y qué pasa con nuestros hogares? Claro, total. Eso no pasa, ¿bien? Es cierto que desde la habitación municipal para construir la casa puede ser que esté, pero durante el día a día, el vivir de todos nosotros, no estamos tan atentos y es por ahí el lugar en donde más tiempo pasan los chicos y nosotros. Entonces, también es muy importante que estemos atentos a que en donde más tiempo pasan los chicos es donde más peligros potenciales hay. No quiere decir que vamos a estar paranoicos y que todo el tiempo son probables bombas a punto de estallar. Pero un poco sí, con los chicos chiquitos. Y estar atentos a esto, estar pendientes de qué es lo que yo puedo hacer para evitar, y como en pediatría nosotros siempre hacemos lo que se llaman las medidas anticipatorias. Me anticipo a lo que puede llegar a pasar, estar atento a eso. ¿Y qué es lo más común que puede llegar a pasar? Bueno, para empezar, lo que vamos a ir viendo ahí en las imágenes es esto de reconocer o sectorizar la casa en distintos sectores para ir minimizando esos riesgos. ¿Cuáles son los lugares en donde la gran mayoría del tiempo pasan los chicos y nosotros? La cocina, el baño, el dormitorio, ¿bien? La cocina, por el solo hecho de contener un montón de elementos peligrosos, ya es peligrosa de por sí. Claro, entonces tener en cuenta que según las edades de nuestros hijos es como vamos a tener que ir poniendo las cosas al más alto, ¿bien? Entonces por ahí es importante como algunos pequeños tips de tener en cuenta que en las bajomesadas y en las alacenas de bajo, en primer lugar tiene que haber cosas que no sean tóxicas o que no sean cortopunzantes o que los chicos no vayan a tener ese potencial peligro. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es poner debajo todo lo que sea plástico, madera, ollas, que a ellos encima les encanta jugar. Vos les compras el juguete más caro y lo más divertido es ponerlo en tu chera, 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 en tu chera. Entonces, después hacen puntitas de pie e intentan sacarlo, trabar esos cajones que vienen un montón de trabas, vienen ganchos especiales. Bien, bien. Después, en la cocina, que por lo general en las casas tenemos las cocinas de cuatro hornallas, tratar de cocinar siempre en las dos hornallas de atrás. Y siempre tener en cuenta que los mangos de las sartenes o las cacerolas o lo que sea siempre estén para adentro, nunca estén sobresalidos, ¿bien? Porque el chico pasa y pasa el mango y lo primero que intenta hacer es agarrar el mango y tirárselo encima. También una cosa muy frecuente que es una tontera, pero que tenemos que estar atentos, es que por ahí nosotros dejamos en la mesa de la cocina, del comedor, de la sala de estar, un mantel. Bien, y arriba del mantel, el mate, la pava, la olla. El chico tira el mantel. Entonces el chico tira el mantel y se le viene todo encima. Entonces se puede hacer o poner un mantel más corto y meter los bordes hacia adentro, o poner individuales, ¿bien? O en su defecto todo lo que sea caliente o cortopunzante, tratar de no tenerlo para que ellos puedan llegar a tirar. Claro, hay que estar atentos a tantos detalles. Mil ojos, literal. Mil ojos. Se me ocurre, Merce, que debe ser muy común también la ingesta de algunas sustancias tóxicas para los chicos, elementos que usamos, qué sé yo, en la lavandería, para la limpieza del hogar, hay que estar muy atentos con eso. Estar atentos y también estar prevenidos de que por ahí a veces se nos hace más fácil y es más económico por ahí ir a comprar, por ejemplo, al por mayor o suelto o en una química, ¿bien? Entonces no rellenar botellas que no sean de ese producto. Por ejemplo, lo muy frecuente es poner, no sé, lavandina comprada suelta en una botella de gaseo 100 o de jugo. Entonces, siempre identificar bien grande el producto que contiene eso para evitar intoxicaciones por un lado. Por otro lado, por supuesto, que estén bien tapadas fuera del alcance de los chicos, siempre en alto. Y si no se puede por la distribución del hogar que eso esté en alto, siempre con traba, ¿bien? Porque lo primero que van a hacer los médicos o quien se encargue en el servicio de toxicología es preguntarte qué sustancia ingirió o puede haber ingerido y en qué cantidad. Entonces, estar atentos a cuánto tenía esa botella, más o menos, ¿bien? Ir viendo, nosotros cada vez que lo usamos, estar atentos a qué cantidad de líquido contiene la botella para que si eso se vuelca o ellos lo consumen o lo que sea, tener en cuenta qué cantidad pueden haber consumido. También he visto que ponen en las mesas, en los esquineros, como unas gomitas para evitar que se golpeen con las mesas ratonas en la frente. Si vos ves, siempre que ustedes dos no tienen chicos, pero cuando tengan chicos van a estar atentos a esto. Cada vez que hay un chico jugando, la madre instintivamente tiende a proteger las esquinas de las mesas, las juntas, porque es muy frecuente que por la altura del chico se dé justo en los muebles, en los esquineros, etc. Entonces, también son pequeñas cositas. En el baño, nunca dejar a los chicos solos en el baño, tenga la edad que tengan. Primero, las bañeras cóncavas suelen ser muy resbaladizas. Segundo, que los chicos chiquitos tienen la mala tendencia a poder ahogarse en muy poca cantidad de agua. No es que tienen que sumergirse, sino que simplemente pueden asfixiarse con muy poca cantidad de agua. Y por lo general lo hacen en silencio. O sea, nosotros desde lejos, desde la cocina, donde sea, no sentimos. Se podría atender el teléfono. Exactamente. No sentimos o no nos damos cuenta. ¿Bien? No dejarlos solos nunca en el baño, aunque sean un poquito más grandes y ya estén más autónomos y los dejamos en su intimidad y que ellos se bañen solos. Siempre procurar que la puerta del baño no tenga llave para que ellos, si se llegan a encerrar, se les llega a trabar la puerta o lo que sea, nosotros podamos entrar desde afuera. ¿Qué le pasó a Dani el año pasado? Que la Francia se cerró la habitación y no podían abrir porque había quedado con la llave y con el seguro. Eso es muy frecuente que pase. Por eso también tener en cuenta que en el baño es importante no tener o no dejar enchufes sueltos. ¿Bien? El secador de pelo que se secó la hermana más grande, lo dejó enchufado, viene el hermanito más chiquito y lo mete en la mano. ¿Bien? O también todo lo que son perfumes, quites esmaltes, limas de uña. Hay que reacomodar en definitiva nuestro hogar y también de nuestra familia porque es también quizás dejarlo a la tarde en la casa de la abuela. Bien. Y tiene que estar toda la familia en pos de que no ocurra nada. De hecho, nosotros por ahí estamos muy seguros en nuestra propia casa porque ya hiciste una casa minimalista. Sin ningún adorno, todo por arriba. Una casa segura. La casa segura, pero de pronto fuiste a la casa de la abuela, ¿sí? Que los abuelos suelen tener muchos medicamentos dando vuelta. También eso hay que tener mucho cuidado porque por lo general a los chicos les llama la atención las pastillas de colores. O sea, no hay nada más divertido que ir a consumir eso. Y como ve que la abuela lo toma, dice, bueno, debe ser rico, no es nada malo. Hay que también pensar cómo es el pensamiento mágico de los chicos de que no es algo peligroso. Entonces, siempre identificar los medicamentos que tomen y qué cantidad tenía. Por ejemplo, tenía un blister que le quedaban cinco. No es lo mismo que un chico que ingiera uno, que ingiera cinco. La dosis tóxica es diferente. Mercer, y ante una de estas situaciones, ¿hay algún teléfono al que uno pueda recurrir para asesoría? Digo, en el momento. En el momento, sí. Y también para saber a dónde acudir. Siempre tenés que tener en mano el teléfono más fácil que tenemos que aprender todos, el 911. Pero a los chicos hay que decírselo 911, ¿sí? Porque ellos se aprenden de a un número por vez, ¿bien? Después está el teléfono de toxicología de la provincia, que es un teléfono muy fácil de recordar. 28-20-20. 4-28-20-20. Para que nosotros recurramos en ese momento. Siempre se atiende el teléfono y se nos informa. Tenemos que informarle al paciente qué es lo que ingirió o qué es lo que le pasó, qué potencial poligro tiene. Y ellos nos van a ir guiando y, por supuesto, recurrir a los hospitales de más cercanía. Y es importante también, me parece, ir educando, ¿no? De una forma que sea clara, que el enchufe no, que el cuchillo no, que son más grandes, lógico. Gracias a Dios hay un montón de instrumentos que nos previenen. Esto se llama promoción y prevención de la salud. No es qué hacemos si eso pasa, sino qué hacer para evitar que eso pase. Por supuesto que hay cosas que nos exceden y si Dios quiere que pase, va a pasar. Pero tratar de minimizar los riesgos. Por eso es importante ahora, por ejemplo, en estos días, si nos vamos unas semanas de vacaciones, estar atentos al lugar a donde vamos a ir. A ver, darle una miradita primero, a ver si tiene piletas cerradas, si tiene escaleras que no tengan protección, si tiene balcones y esos balcones están con trabas, ¿bien? Es muy frecuente que nosotros estemos en nuestra casa y nuestra casa esté preparada, pero cuando nos vamos de vacaciones, por ahí los enchufes están como más al alcance, ¿bien? Tratar de evitar una cosa que es muy frecuente, por lo menos en mi casa me pasa, dejamos nosotros el enchufe del celular en el cargador puesto. Y el chico que hace, ve algo divertido, un cable, lo tira, lo chupa. Eso puede generar una descarga y es muy peligroso, ¿bien? O sea, tenemos que estar atentos a todos, pero al mismo tiempo disfrutar, tratar de hacer de nuestra casa un lugar cómodo, pero con lo menor potencial de peligro posible. Perfecto, Merce. Perfecto, Merce. Gracias. Gracias por venir. El tema es súper útil, una gran herramienta para madres, padres, no solo ellos, sino también abuelos y toda la familia que tienen que estar muy atentos para prevenir estos accidentes domésticos. Gracias, Merce. Gracias por venir. Felices pasos. Felices pasos para tu familia. Pausa, ya venimos, en un ratito volvemos. Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mío y mío.